Es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, todo el ser de Cristo, por él me impararé, todo el ser de Cristo, por él me impararé. Todo el ser de Cristo, por él me impararé. Todo el ser de Cristo me impararé. A él se a la gloria, a él se a la gloria, a él se a la gloria. Todo el ser de Cristo, por él me impararé. Todo el ser de Cristo 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 me impararé. por siempre amén Aleluya Aleluya por siempre amén Gloria a Dios bendito el nombre de Jesús vamos a a la etapa de la fe vamos a ver ahí en la vocalidad después de que leamos vamos a bendito el nombre quien vive y a su nombre Gloria a Dios Aleluya lo vamos a leer con la etapa Apocalipsis 22 del lunes a la noche del lunes a la noche Gloria a Dios Aleluya te alabamos te alabamos Aleluya Amén Amén y se va a hablar del Señor después me mostró un río limpio de agua de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero en medio en medio de la calle de la ciudad de Dios y el trono de Dios estaba el árbol de la vida que produce dos frutas y el trono cada mes fruto y las hojas del árbol llenar para la sanidad de las frutas y no habrá más maldición y el trono de Dios y del cordero estará en ellas y su siervo les servirá gloria a Dios no habrá más noche y no no tienen necesidad de luz de lámparas ni de luz del sol porque Dios el Señor lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos amén bendito en las palabras son piedras y verdaderas el Señor el Dios en los espíritus de los hombres ha enviado a todos los hermanos de los cielos las cosas deben suceder pronto amén gloria a Dios he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la frutasía de este libro yo actúo con estas cosas y después que asumió el hijo me encontré para adorar a Dios porque el líder era el que mandaba estas cosas gloria a Dios pero él le dijo mira no lo hagas porque yo soy concierto tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro adora a Dios y me dijo no se dice que no porque el libro está cerca amén el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese santifíquese todavía he aquí que no venido conmigo para recompensar a cada uno según sea su boca amén gloria a Dios yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que damos sus locas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar a sus puertas de la tierra gloria a Dios yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia yo soy la raíz y el linaje de David la estrella reemplaceciente de la mañana gloria a Dios ¿quién vive? Cristo yo identifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitará las palabras de Dios que nos escribía Dios quitará su parte del libro de la tierra que le da la ciudad de las cosas que están escritas en este libro amén gloria a Dios el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si vengo señor jesús todo el veintiuno la gracia de Dios que Dios sea todo el amén leamos todo el veinte ciertamente vengo en breve amén si ven señor jesús amén gloria a Dios aleluya tenemos que estar seguros amén ciertamente vengo en breve amén tenemos que estar seguros tenemos que estar firmes esa fe que esté firme siempre amén que si el señor viene ahorita pues nos vamos con él amén gloria a Dios bendito el nombre de Jesús vamos a orar amén amando Dios estás en los cielos señor bendito Dios aleluya invocamos tu nombre Jesús oh poderoso y gracioso Dios aleluya en esta hora padres venimos una vez más delante de ti señor Jesús Dios todo poderoso padre pidiéndote Señor Jesús Dios todo poderoso perdona Señor para unir nuestras faltas señor Jesús todo poderoso que te fallamos Señor de otra manera que te doy la gloria oh Señor Jesús en esta hora bendito Dios aleluya oh bendito Dios te pedimos Señor que te hagan tomando señor en control en este pulso de hoy señor que te hagan tu Señor Jesús descendiendo con poder Señor Jesús en esta hora padre oh Dios bendito para unir mis hermanos y esta hora padre que nos quita el Señor en esta hora que nos quita en la vida en el mundo amén oh Padre Jesús, mire hasta ahora, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Padre Jesús, mire hasta ahora, bendito Dios, 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 bendito Dice el mal Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Dice el mal Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Dice el mal Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Dice el mal Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.